Amigos y amigas, amantes de las abejas, paz y bien. Algunos amigos me han preguntado que como hago yo el atrayente para las trampas para abejas sin aguijón. Así que en este video les voy a mostrar como lo hago. Acá tengo tres atrayentes. El de en medio no lo he utilizado todavía. Este primero es el que más he utilizado y es a base de material de melibona becky. Lo que he utilizado es cerumen, polen y geopropóleo. En este otro de tetragona lo que utilicé fue cerumen. Lo hice en el mes de julio y todavía no he probado su efectividad. Y este tercero es de tetragonisca angustula. Para ese he utilizado cerumen, cera, también propóleo y polen de dicha polmena. Estos dos pues ya los he probado. El de melibona becky y el de tetragonisca angustula. Y ambos me han funcionado. ¿Qué cantidades he utilizado? Pues ahí sí lo he hecho al cálculo. Le he hecho cierta cantidad de material. Luego le he hecho alcohol que cubra el material. Y así pues lo he hecho. Y acá tengo pues algunas de las trampas a las cuales les he echado de ese material. Este es de tetragonisca angustula. Algunos me han dicho que no funciona lo de ponerle polen. Pero como el material está completamente seco dentro de la botella. Pues no me ha dado problemas hasta el momento. Viendo en internet me he dado cuenta de que alguno dice que se debe hacer el atrayente colocando 250 gramos de material. Ya sea cerumen o sea propóleo. Con un litro de alcohol al 96%. Pero muchas veces no tenemos tanto material nosotros para poder hacer un atrayente. Así que he traído este material que es muy poco. Este es cerumen de meliponavequi y este es propóleo de escatotribona vectoralisca. Si acaso ustedes tuvieran ese poquito de material. Pues yo digo que se puede hacer atrayente para iniciar. Puede ser de que le de resultado pues haciendo aunque sea con poco material. ¿Qué se puede hacer? Lo que hacemos es poner el material dentro de una botella. Y luego lo cubrimos de alcohol hasta una parte arriba del material para que el atrayente quede espeso. Así como está ahí. Así pues se podría quedar. Luego le ponemos ahí la fecha en que elaboramos el atrayente. Y luego pues lo estamos todos los días agitándolo para que se vaya disolviendo y quede como ese material que está ahí en esas garrafas. Igual con este propóleo de escatotribona vectoralis. Lo colocamos dentro de una botella. Luego le ponemos alcohol al 96%. Y luego lo agitamos todos los días hasta que se disuelva el material. Con el propóleo pues va a agotar un poco más para que se disuelva. Pero es cuestión de paciencia y así vamos a lograr tener el atrayente. Por supuesto también hay otras maneras de realizar los atrayentes. Algunos lo hacen hirviendo estos materiales y colocándolo después en lo que va a ser las trampas para abejas sin algitón. Yo lo he hecho pues con alcohol como están viendo acá estas tres garrafas. Por el momento pues como les dije me ha funcionado bastante bien. Ahora bien si queremos tener un atrayente con medidas específicas para probarlo y ver si no funciona. Y si acaso no funciona entonces ya saber la fórmula pues lo que he hecho es pesar este material. Este es cerumen de melitona veci. Son 62.5 gramos. Que es como si estuviéramos haciendo el atrayente con 250 gramos de cerumen más un litro de alcohol. Pero como a veces no tenemos mucho material entonces yo lo he reducido acá. Son 62.5 gramos. Eso quiere decir que de alcohol va a llevar 250 mililitros. Entonces voy a hacer también este atrayente. Colocando nada más una clase de material de melitona veci que es cerumen. Ya que recomiendan también no hacer mezclas de diferentes materiales. Aunque en esta de melitona veci y en esta de petragonésca angustula. Yo he mezclado varios materiales y me han funcionado. Pero se recomienda hacernos solo con un material. Y muchas veces nosotros no tenemos tanto material para hacer el atrayente. Así que en este caso yo lo haré con cerumen de melitona veci. 62.5 gramos. Lo voy a colocar en esta botella. Y luego le pondré los 250 mililitros de alcohol. Y luego le pondré los 250 mililitros de alcohol. Y ahora le pondré los 250 mililitros de alcohol. Y ahora le colocamos el alcohol. Y ahora le colocamos el alcohol. Y además le colocamos el alcohol. Y ahora le metámonos de alcohol de alcohol. luego lo agitamos y asi lo vamos a ir haciendo por varios dias el cerumen es mas fácil para que se disuelva con alcohol que el propóleo luego de haberlo hecho se le coloca tambien la fecha para que no recordemos cuando fue que lo hicimos y si esta bueno tambien para colocarlo o no aunque la forma para saber como colocarlo es de que ya este disuelto todo el material bueno esta es una de las maneras de hacer atrayente solo con un material y disuelto 250 gramos de material ya sea cera, cerumen o propóleo en un litro de alcohol aqui esta pues con 62.5 gramos de cerumen y 250 mililitros de alcohol bueno espero que les haya gustado el video y que lo pongan en practica tambien para que ustedes puedan capturar abecas sin aliton en las trampas petro muchas gracias por ver el video bendiciones 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 bendiciones